El alma del alma, del alma, del alma mía No sabe que cuerpo habita, no sabe, no Y suele fugarse sin darse por aludida Burlando la ley sin culpa, válgame Dios El alma del alma, del alma, del alma mía No entiende de economía ni religión Y orbita borracha de noche y de poesía Es casa de presupuesto y de pudor El alma, del alma mía Padece, no cabe duda, de amor a primera vista De canto sin partitura El alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Herejes y marabundas El alma, del alma, del alma, del alma mía No tiene cuenta corriente ni Mastercard No goza de superávit ni regalías El trueque le ha dado sexo y prosperidad El alma, del alma, del alma, del alma mía No es grata en el paraíso institucional Proscrita por vaticano, la mal parida Se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrán El alma, del alma mía Padece, no cabe duda, de amor a primera vista De canto sin partitura El alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Herejes y marabundas El alma, del alma, del alma, del alma mía Seguro es que tras firmada su libertad Retorne de vez en cuando a purgar más días Por darle algún susto a un cura O a un general El alma, del alma, del alma El alma, del alma, del alma El alma, del alma, del alma El alma mía ¡Bravo!